El pasado 1 de enero entró en funcionamiento el convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía relativo al Centro Fala, de manera que a partir de ahora el Gobierno autonómico asume la totalidad del concierto de las 60 plazas del centro. Empleados municipales reciben estos días un curso sobre detección y prevención del acoso. Se trata de una de las 15 acciones formativas que la Administración local desarrolla durante este curso. Continúa en marcha la campaña especial de Ecovidrio denominada La invasión de los ecólatras. Hasta el próximo 30 de enero los vecinos pueden participar con la presentación de proyectos que fomenten la sostenibilidad y la economía circular. La exposición Alter Greco del autor manchego Jesús Calzada permanecerá abierta en la Biblioteca Municipal hasta el 22 de enero. Una propuesta colorida, figurativa y abstracta donde el autor realiza una reinterpretación de la obra pictórica del greco. Y las rebajas de enero ya están en marcha en los comercios alaurinos. Como cada año son las tiendas de moda las que más se vuelcan en estas campañas especiales de descuentos. Martes 11 de enero, bienvenidos a Noticias ATV. El Ayuntamiento y el Centro Faala presentan el convenio de colaboración con la Junta que ha entrado en vigor este año. Consiste en que a partir de ahora el Gobierno andaluz asume el concierto de las 60 plazas del centro. El consistorio dejará de ofrecer plazas municipales ya que no es su competencia. El pasado 1 de enero entró en funcionamiento el convenio de colaboración del Ayuntamiento Día Laurina Grande con la Junta de Andalucía relativo al Centro Ocupacional Faala. Tenemos la suerte de poder concertar lo que se firma es el concierto de las 16 plazas que hasta el momento en el Centro Ocupacional estaba atendiendo el Ayuntamiento de manera directa o con un concierto, digamos, como le llamábamos, municipal. En el año 2014 fue la primera vez que se solicitaron el concierto de estas plazas. Lo que es el edificio se adaptó para poder tener la autorización de 51 plazas, posteriormente de 60 y desde el año 2015 se viene solicitando el concierto de estas plazas. Desde Faala estamos muy, muy de enhorabuena. Para nosotros contar con este concierto de plaza ha sido una gran alegría. Llevamos muchos años luchando por esto y que las personas con discapacidad puedan optar a su plaza de pleno derecho tal y como recoge la ley es algo que veníamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Es cierto que estábamos intentando darle respuestas, como hemos mencionado, desde el Ayuntamiento, de manera municipal, pero lo que era justo y lo que realmente correspondía era lo que hoy tenemos. Todas las plazas concertadas, el centro cumple todos los requisitos. Gracias a este acuerdo, las familias de personas con diversidad funcional satisfarán sus necesidades, al igual que el Ayuntamiento, que dejará de subvencionar plazas con el consiguiente ahorro que supone para las arcas municipales. Desde el centro seguirán trabajando para que sus usuarios reciban la mejor atención posible y prime su calidad de vida. Esta ampliación del concierto entró en vigor el día 1 de enero y también para nuestra satisfacción el día 3 de enero ya se habían asignado todas las plazas a las personas que estaban ocupando plaza municipal. Han pasado ya a tener su plaza concertada, estamos haciendo todos los trámites. Yo creo que estamos de enhorabuena. Es un compromiso que nuestro presidente adquirió en aquella visita a nuestro municipio, el concierto de estas 16 plazas y hoy es una realidad que tengamos, bueno, concertadas la totalidad de las plazas de nuestro centro ocupacional Fahala. Un centro que lleva más de 25 años en nuestro municipio funcionando y que sin lugar a dudas es una referencia dentro y fuera de nuestra provincia. No solo por el servicio que se presta y la atención que se presta a los usuarios, sino también por los magníficos profesionales con los que contamos a día de hoy en este centro. El centro Fahala ha comenzado 2022 con buen pie. Cambiamos de asunto. Les hablamos ahora de un taller de formación continua para empleados municipales que se imparte en las instalaciones del área de desarrollo. La temática es el bullying o el acoso y con él se pretende dotar de recursos a la plantilla y ampliar sus conocimientos en esta materia. Dentro de las acciones formativas que se desarrollan para los trabajadores municipales del ayuntamiento de la localidad, se encuentra este taller que hoy se imparte en el área de desarrollo, un taller sobre prevención del bullying. El taller de hoy trabaja el tema de la prevención en bullying y en ciberbullying, prevención e intervención en situaciones de bullying y de ciberbullying. Entonces, lo que se trabaja es todos los conceptos tanto de factores de riesgo que incrementan el bullying y el ciberbullying o factores de protección que ayudan a evitar que estas situaciones se den para que los profesionales que trabajan con niños y con niñas y adolescentes puedan estar más preparados y más capacitadas para abordar estas situaciones tanto de prevención como de intervención. Este taller se une al resto de acciones que pretenden completar la formación de la plantilla municipal. Este curso se enmarca dentro del plan unitario de formación continua del Ayuntamiento de Laurín el Grande. Desde el Ayuntamiento, que en este tipo de cursos, una vez que se han detectado las necesidades de los trabajadores, se persigue aumentar la formación de los mismos para poder ofrecer un servicio a los ciudadanos de calidad. Son cursos de materias como la prevención de riesgos laborales o la cualificación en diferentes ámbitos, como atención al público, idiomas y administración, entre otras. Desde entonces, desarrollamos el plan unitario de formación y también comentar que estamos adheridos al plan agrupado de la Diputación Provincial de Málaga. En este plan de 2021-2022 se van a hacer 15 acciones formativas. Como decimos, van a ser 15 acciones que constarán de un total de 470 horas de formación y que van dirigidas a 160 trabajadores municipales. La campaña especial de Ecovidrio, que se ha venido a denominar la Invasión de los Ecolatras, continúa en marcha en este 2022, durante todo el mes de enero. Y es que hasta el próximo día 30, los vecinos que lo deseen pueden participar presentando proyectos que fomenten la sostenibilidad y la economía circular. Hasta el 30 de enero continúa en marcha la iniciativa de Ecovidrio, titulada La Invasión de los Ecolatras, de la que Laurín el Grande es uno de los 140 municipios andaluces seleccionados. Su objetivo es impulsar acciones de los ciudadanos en favor del cuidado del medio ambiente y darles visibilidad, principalmente en el reciclaje de vidrio, aunque son válidas otras opciones. Para ello, se buscan iniciativas que fomenten la sostenibilidad y la economía circular. Los vecinos o asociaciones que así lo deseen pueden inscribir sus propuestas en la web de Ecolatras. En la misma página también se podrán consultar otras iniciativas presentadas y votar por las que consideren mejores. Será premiada la localidad con mayor número de iniciativas presentadas, así como las tres propuestas mejor valoradas, tanto con financiación como con material. Todos los usuarios que se registren en la plataforma y voten también podrán acceder a distintos sorteos. Es por ello, desde el Ayuntamiento animamos a todos los vecinos y vecinas, especialmente a los jóvenes que seguro tienen propuestas de sostenibilidad muy interesantes, a que den a conocer esas propuestas a través de la plataforma Ecolatras. Y también animamos a que se vote, para que también a Laurín el Grande pueda conseguir ese premio al municipio con mayor número de propuestas presentadas en la provincia de Málaga. Ecovidrio promociona esta iniciativa con un spot publicitario que se emite en la Laurín Televisión desde el pasado mes de noviembre. Y pasamos ahora a recordarles que disponen del servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento de recogida de muebles y enseres usados a domicilio. Una razón más para hacer un buen uso del punto limpio y mantener en las mejores condiciones la localidad. El Ayuntamiento de Laurín el Grande ofrece a todos los vecinos de la localidad un servicio gratuito de recogida a domicilio, de muebles y enseres usados. Así, si tienen algún mueble, colchón o similar del que se quieran desprender y que por algún motivo no puedan trasladarlo hasta el punto limpio municipal, pueden contactar con este servicio por teléfono para acordar la recogida. A través del número de teléfono gratuito 952 490 913, concertarán la hora y el día para que el servicio de limpieza acuda a su domicilio, siempre en horario de mañana, a recoger de forma gratuita los muebles o enseres de los que deseen desprenderse. Por lo tanto, no existe excusa para que los residuos se depositen correctamente en el punto limpio y que no se queden ocupando un lugar que no le corresponda en la vía pública. Además, el punto limpio municipal continúa ofreciendo su servicio con un horario de apertura durante todos los días de la semana, exceptuando los días festivos. Un horario de 8 a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde, los fines de semana de 9 a 2. Ya lo saben, o bien a través del teléfono de recogida o bien en el punto limpio municipal, depositen correctamente sus enseres y mantengan limpia la localidad. Vamos con otro apunte. El 22 de enero será el último día de la exposición Alter Greco, que se ha podido visitar en la Biblioteca Municipal desde el pasado mes de noviembre. Así que si aún no lo han hecho, están a tiempo para ver esta original propuesta del pintor Jesús Calzada, en la que reinterpreta a los personajes de los cuadros del Greco. El Greco es un artista atemporal que, debido a la modernidad de sus planteamientos, sigue inspirando a pintores contemporáneos. Uno de ellos es Jesús Calzada. El artista castellano Manchego trajo a la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal una colección de obras pictóricas al óleo, en las que traslada a personajes del Greco a la actualidad, presentándolos sobre fondos abstractos y donde parecen posar ante la mirada del espectador. En esta reinterpretación que lleva por título Alter Greco, convierte lo figurativo en abstracto y viceversa. Una mezcla de color y formas abstractas que aún así resulta tan familiar como innovadora. Jesús Calzada es artista promocional de Planeta Gala, la plataforma digital de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Sus cuadros ya han estado expuestos en ciudades como París y países como México. Hasta el 22 de enero se pueden encontrar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal tras dos meses de buena acogida y muchas visitas por parte de los aficionados a la pintura que han podido disfrutar de esta muestra. No se olviden, esta exposición quedan pocos días. Y ya saben, las rebajas han llegado también a la orina grande. Desde primeros de año los negocios de la localidad muestran sus productos rebajados y ofrecen a su público interesantes ofertas que reducen hasta la mitad y a veces algo más los precios. Desde hace algunos días los carteles de rebajas lucen en numerosos negocios de la localidad. Productos de todo tipo se ofrecen a los vecinos con importantes descuentos. Tras una campaña navideña buena, ahora los comercios salaurinos esperan seguir con la racha. Pues bueno, esperando de que siga como ha ido la temporada de Navidades, que no ha estado mal y entonces que la gente siga consumiendo. De cara a estas rebajas de principio de año, pues las expectativas son buenas, son muy positivas respecto a ellas y con muchas ganas de empezar ya y sobre todo de ir moviendo de cara al público todas las ofertas que tenemos, todas las promociones y hay muchísimas cosas que se pueden llevar a muy buen precio. Los primeros días de rebajas muy bien, nosotros las empezamos el 3 de enero para facilitar un poco las compras para Reyes y demás y la verdad que fue un exitazo todas las semanas. Esta semana también, pero evidentemente la Navidad siempre aumenta más la venta. Pues muy buena, porque después del año que llevamos con el COVID y demás la gente tiene ganas de compra, de moverse, de salir y eso nosotros lo estamos notando. Así que las rebajas de momento van muy bien y espero que vaya a mejor. En cuestión de rebajas destacan los establecimientos de moda. Sus escaparates pretenden ser un reclamo para que los alaurinos y alaurinas se animen a consumir. La oferta de siempre es ofrecer el mismo producto de la misma calidad, pero ahora claro, por supuesto con un mejor precio. Prácticamente todo tiene un 30% y después hay ofertas puntuales, que están un 50, un 60 y varias ofertas puntuales en temas de chaquetones, de puntos, de complementos. Cada cosa se le da su descuento, pero está bastante bien y por ahora la gente lo están aceptando bastante bien. Bueno, pues sobre todo ofertas de cara a toda la colección que hemos tenido en estas Navidades, camisería, el punto, encontramos también un poco en el tema de chaquetones, de parcas. Prácticamente tenemos casi toda la tienda con descuentos y promociones de, por ejemplo, 2.06 por 50 euros, parcas que a lo mejor antes salían en 42 euros, ahora se queda en 21.25, un poco de todo la verdad. Nosotros tenemos casi toda la colección pasada está al 20%, algunos artículos seleccionados al 30, incluso al 50, y todos los complementos al 10%, incluso los nuevos que vamos reponiendo están también al 10%. Desde el comercio local se invita a todos a consumir en el municipio y beneficiarse de sus precios y calidad de productos. Sí, sobre todo ya no solo a mi comercio, sino a todos los comercios de Alaurín, porque la verdad que hay mejores ofertas que aquí nos van a encontrar en otro sitio. Bueno, pues desde Vera Alaurín os invitamos a que os acerquéis por aquí, que colaboréis con el comercio local como lo habéis hecho hasta ahora, que ha sido muy positivo y sobre todo ya te digo que sigáis con el comercio local y aprovechéis estos descuentos en rebajas. Yo invito a toda la gente de Alaurín el Grande y alrededor a que se pase por Modas Hada, que tenemos muchos descuentos, muchos productos nuevos todas las semanas en rebajas, complementos y todo de tendencia y de moda de ahora. Ya lo saben, esta época de rebajas, yo elijo Alaurín el Grande. Por segundo día consecutivo, baja la incidencia ligeramente en Alaurín el Grande, lo que hace augurar que esta ola de coronavirus, la mayor hasta la fecha, podría haber ya tocado techo. En cualquier caso, habría que observar el comportamiento de la curva a lo largo de los próximos días para poderlo confirmar. En cuanto a la vacunación, hoy se abren las agendas para la tercera dosis a todos los mayores de 52 años. Continúa bajando, aunque ligeramente, la tasa de incidencia en Alaurín el Grande. Segundo día consecutivo, lo que hace augurar que el pico más alto de esta sexta ola ya lo hemos pasado. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes hoy martes se cifra en 1.857,4 puntos, una bajada de 75 con respecto a ayer. Los casos confirmados en los últimos 14 días son 471, 19 menos que ayer, y el total acumulado asciende hasta los 3.123 desde que comenzara la pandemia. En el siguiente gráfico pueden ver la evolución de los últimos 10 días. Tras el pico alcanzado el pasado 7 de enero, los datos se estabilizan y comienza un proceso de decrecimiento progresivo. En la siguiente gráfica, con un espectro mucho más amplio de datos recogidos, la bajada es bastante más evidente. Aunque aún estamos en datos muy por encima de los que se registraban a comienzos del pasado año, poco a poco las cifras se van acercando. En cuanto a la incidencia en otros niveles administrativos, todos, excepto la tasa nacional, han experimentado una bajada. Por encima de ellos, se sigue encontrando el registro de la localidad Alaurina. Y la estrategia de citación para la vacunación COVID-19 en Andalucía continúa. Ya pueden solicitar la dosis de recuerdo las personas de 52 años o más, pidiendo cita previa a través de los canales habituales, la aplicación móvil Clic Salud Plus, el teléfono Salud Responde o acudiendo al centro de salud. Recordamos que las personas mayores de 60 años pueden acudir sin cita previa a los puntos de vacunación establecidos. Y también los niños de 6 a 11 años ya pueden solicitar su pauta. Recibirán dos dosis de Pfizer separadas por un mínimo de ocho semanas. Vamos ahora con la previsión del tiempo. La inestabilidad será la nota predominante durante los próximos días en Alaurina el Grande. Mañana se producirá un descenso en las temperaturas máximas y habrá probabilidad de precipitaciones durante todo el día que decaer serán de escasa intensidad. Los termómetros marcarán 11 grados por la mañana, 13 por la tarde y 10 por la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos fotos que ustedes van enviándonos con mensajes de WhatsApp al número de teléfono que ven en la pantalla, C78-59-79-94. Estas son las que hemos elegido para hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora recordamos los que han sido los principales asuntos de la actualidad del día. El pasado 1 de enero entró en funcionamiento el Convenio de Colaboración del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía relativo al Centro Fala, de manera que a partir de ahora el Gobierno Autonómico asume la totalidad del concierto de las 60 plazas del centro. Empleados municipales reciben estos días un curso sobre detección y prevención del acoso. Se trata de una de las 15 acciones formativas que la Administración local desarrolla durante este curso. Continúa en marcha la campaña especial de Ecovidrio denominada La Invasión de los Ecólatras. Hasta el próximo 30 de enero los vecinos pueden participar con la presentación de proyectos que fomenten la sostenibilidad y la economía circular. La exposición Alter Greco del autor manchego Jesús Calzada permanecerá abierta en la Biblioteca Municipal hasta el 22 de enero. Una propuesta colorida, figurativa y abstracta, donde el autor realiza una reinterpretación de la obra pictórica del Greco. Y las rebajas de enero ya están en marcha en los comercios alaurinos. Como cada año son las tiendas de moda las que más se vuelcan en estas campañas especiales de descuentos. Y hasta aquí las noticias. Más informaciones, como siempre, en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. Ahora se quedan con imágenes de las rebajas en Alaurín el Grande. Gracias por acompañarnos y hasta mañana a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.